Quienes ahora tienen en pantalla son actores, actrices y músicos de la Guerrilla de Teatreros y Teatro Andante de Cuba, agrupaciones con un trabajo cultural comunitario de probada valía. Ellos conforman la brigada por Guantánamo Mi Corazón, que llevará lo más genuino de su hacer a San Antonio del Sur. Ya estamos alistando al menos dos brigadas más, porque esto va a seguir, o sea, ahora es San Antonio del Sur, pero probablemente haya que entrar a Ymía, probablemente haya que entrar a Maicí y al propio Baracoa. Ante la casa natal del padre de la patria y de manos de las máximas dirigentes del Consejo Provincial de Defensa, los artistas recibieron la bandera que les acompañará en el periplo por tierras del Alto Oriente. Nuestros hermanos Guantánamero necesitan que le llevemos nuestro aliento, nuestro mensaje de cultura y de amor. Para mí tiene un significado especial porque es mi pueblo natal, de allí soy, de allí es mi familia, allí está toda mi gente, y para mí tiene un doble significado. Pero poder ir como artista y poder ir con esta brigada da un poco de satisfacción en este momento, porque es la posibilidad de ayudar al hermano, al amigo. En procesos de desastre como estos, los primeros que llegan son los artistas, quizás antes que los recursos, porque no todos pueden resolver sus problemas materiales en el momento, pero nosotros con el arte sí podemos hacer que todas estas personas ganen espiritualidad, no se sientan abandonados, no se sientan solos. Allá los cobardes, los que a cada paso temen perder el horizonte y en cada riesgo los desarma el miedo. Acá nosotros, los que creemos en nosotros simplemente, acá nosotros, simplemente nosotros, nosotros los que amamos. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.